¡Suscríbete al canal! ¿Había quedado pendiente ahora los cuerpos extraños cuando los introducimos en las fosas nasales o en los oídos? Los oídos, muy bien. ¿Cómo es el tema? Bueno, la introducción de los cuerpos extraños en la fosa nasal o en los oídos en pediatría, que habitualmente lo es, y en los adultos mayores que tienen algún componente o alguna discapacidad, entonces son los que podemos ver. Pero es mucho más difícil verlo. Habitualmente es en edades pediátricas los cuerpos extraños. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que definir si ese cuerpo extraño es un objeto inanimado, que puede ser mineral, puede ser vegetal, o, por ejemplo, un objeto animado como un insecto. Bien. Entonces, en función de eso vamos a seguir dividiendo. Entonces, ponemos por favor las primeras imágenes. La segunda. A ver, ahí estamos hablando de los cuerpos extraños. Muy bien, entonces aquí vamos a tener los objetos inanimados y podemos tener una variedad de cuerpos extraños como los que ven en estas imágenes. Podemos tener una mosca, podemos tener bichitos de la luz, podemos tener los cascarudos, perlitas de cuentas con las que los chicos hoy hacen las pulseritas, que son los juegos con los que vienen. Esos también son campeones para metérselos en la nariz. Podemos tener piedritas, podemos tener telgopor, podemos tener restos de crayones. ¿Eso en los oídos? Todo esto en los oídos. Y es porque los niños se experimentan con sus manos, con sus cosas, no se dan cuenta, y una vez que el cuerpo extraño fue introducido, el conducto aditivo externo, es muy difícil sacarlo. O sea, ya no es... Y un consejo, si hay un cuerpo extraño en el oído, por favor no intente sacarlo. Claro, porque si no es como que hacemos presión y lo introducimos más. Primero que lo introducimos más. Segundo, que lastimamos. Y tercero, que perdemos una oportunidad de extraerlo con una anestesia tópica, o sea, haciendo anestesia local, sosteniéndolo al niño y tratando de extraer. Porque, caso contrario, al niño le corresponde una anestesia general. Bien. Si bien la anestesia general es dentro de la división de los tipos de anestesia, no es una anestesia total con intubación, pero no deja de ser una anestesia. Por supuesto. Y el comportamiento del niño con cualquier reacción adversa a la medicación que se use puede existir. Bien. Entonces, si no hay necesidad de que lleguemos a ese momento, no lleguemos. Bien. Entonces, si no tengo el instrumental adecuado para trabajar en el oído, no lo toco. Bien, perfecto. Y después lo traumatizo al niño. Perfecto. Porque duele una barbaridad. Esto del dolor de oído es como el dolor de muela, yo creo que es mil veces peor el dolor de oído. Bien, 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 bien. Entonces, en la próxima diapositiva, lo que podemos ver, bueno, son insectos. En este caso vemos una mosca. Después vemos ya un mosquito que está pegado en la pared lateral, allá arriba también. Y después podemos ver un tapón de cera que estaba en condición y al meter un hisopo, se lo pegaron contra la misma mano al tímpano. Entonces, se empezó a comportar como un cuerpo extraño que dolía, que molestaba, que dejó sordo al niño. O sea, y así empezamos con toda una secuencia de cosas. Después te voy a preguntar acerca del hisopo. Bien. Que muchos adultos lo utilizan si es bueno o no. Después me lo vas a contestar a eso. ¿Qué más tenemos? Próxima, por favor. Entonces, la pila botón en el oído es una emergencia. En la otra vemos una radiografía en la cual vemos que esto está ahí y la pila botón va a hacer lo mismo que hemos mostrado en el programa anterior, en el esófago. El oído se compara un tercio de una parte ósea y dos tercios de una parte cartilaginosa, que es el conducto propiamente dicho. Entonces, esto una vez que ingresa, la pila va a acomodarse en alguna de las caras y va a comenzar ese proceso. Bien. Entonces, va a comer toda esa estructura, va a destrozar todo. Y si es más chica y logra pasar la membrana al tímpano, destrozar la membrana al tímpano, destrozar la cadena ocicular, o sea, quedar con un problema, una hipocusa y un proceso inflamatorio eterno. Bien. Porque es muy difícil de limpiar. Perfecto. Entonces, es una emergencia. El chico tiene esto en el... Ya, se hace todo urgente. Perfecto. Seguimos hablando, Doc. ¿Te parece? Vamos a hablar en un segundo, vamos a continuar con el doctor. Ahora es momento de presentar a Lucía, le desmazar, ese somelier de té, que nos va a contar acerca de una visita muy importante que está aquí en Santiago del Estero, que se trata de Mónica Escobar. Y bueno, estuvimos conversando acerca del té y por qué, a qué se debe esta gran visita. Lucía, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Sabemos que estás con una visita muy importante. Bueno, contanos de quién se trata, qué hace aquí en Santiago del Estero. Bueno, hola Susi, gracias por venir nuevamente. Y bueno, felicitarte por el gran programa que tienes, todo para la mujer. Y bueno, aquí estoy contentísima porque ha venido mi profesora, especialista en té. Va a recorrer el NOA, pero he empezado por Santiago del Estero, que es madre de ciudades. ¿Cómo nace el contacto con ella? Y bueno, hace dos años, por los cursos de té y tizanas que he hecho con ella. Y todos por vía virtual. Y tengo el agrado y el honor que ha venido Santiago a, bueno, a seguir especializándose ella junto a su alumna, por supuesto, y su alumna con su profesora. Hemos aprendido bastante en estos días. Bastante, bastante, porque vamos a sacar una línea, todo de San Diego del Estero con las plantas autóctonas. Por ejemplo, Aromas de Mi Pago, Tierra de Encuentros y Hermanadas por el Té. Bien, todo de aquí, todo de Santiago, pero están todas plantas nuestras. Nuestras, por ejemplo, Tusca, Chaña Aristor. Pero felices y contentos. ¿Y esto cuándo lo van a lanzar, digamos, al mercado? Y bueno, al mercado no tanto porque van a ser ediciones muy especiales. No, no vamos a hacer mucho para ver cómo va a estar aquí en Santiago y en el NOA. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, especializándose cada día más. Y profe, muchísimas gracias por estar aquí en Santiago del Estero. Que bueno, Tierra de Encuentros. Bueno, Mónica, ya te dimos la bienvenida aquí en Santiago del Estero. Y contanos cómo nace esto del Té en tu vida. Bueno, primero agradecerles muchísimo a Susana, a Lucía, bueno, una alumna impecable. Y la verdad que, nada, compartir esto con las mujeres me parece maravilloso porque, bueno, creo que invita a conectarse con el bienestar. Así que, bueno, encantada de que nos pregunten lo que necesiten. Dale. Esto del Té, ¿qué significa el Té? Por ahí estamos acostumbrados a decir, bueno, vamos a merendar un Té, vamos a desayunar un Té. Pero vemos de que realmente es una infusión que puedes estar bebiéndola permanentemente también, ¿no? Exacto. Por los beneficios que tiene. Es así. Bueno, yo les cuento un poquito cómo me dijiste vos, cómo me conecté con el Té. Yo me conecto con el Té, trabajaba organizando eventos de modo privado. Y en un evento me esponsoreaba una marca de café, que no la vamos a nombrar, con un estrés que yo tenía muy, muy, muy importante. Tomo el café y me descompensé. Nunca más supe por qué me hizo mal ese café y nunca más pude tomar café. No es que no tomo café, o sea, tomo otras bebidas, como tomo un buen vino. Así que no es que nos bañamos en té los amantes del Té. Así que bueno, así fue que me conecté con los Té y para mí todo era Té. El Té de Boldo, el Té de Viscos, el Té de Manzanilla, el Té Verde, todo era Té. Hasta que descubro en un viaje, evidentemente el Té se quería conectar conmigo, descubro en un viaje que compro algo como hacemos las mujeres. Una lata maravillosa, pero no sabía que había. Y cuando llego a casa pensé que eran saquitos y era Té Nebras. Y ahí empezó el mundo del Té Nebras y dije, ¿y ahora cómo lo preparo? Bueno, así que eso fue maravilloso. Lo que no sabe Dios lo sabe Google. Googleé cómo se prepara un té y comenzó a aparecer esas publicidades de que se cataban los tés. Y ahí descubro que todo lo que yo tomaba no era té. Así que si querés les voy a contar un poquito qué es el té. El té proviene de una planta única en el mundo que se llama Camellia sinensis. Es la única planta en el mundo que nos da té. Así que bueno, así me inicié en el mundo del té. Cuando fui a Qatar descubro que había té blanco, té amarillo, té verde, té ulon o azul, té negro y un tal té puer que se llama, está dentro de una variedad de los hecha que serían té darti. Que ya ahí entramos en otros capítulos, el té nace en China, es la cuna del té, después tenemos Sri Lanka, Japón, Kenia. Y aquí en la Argentina, ¿cuál es el que más se consume? Y en la Argentina lo sorprendente es que estamos en el puesto número 11 como exportadores de té, lo que pasa que no se sabe mucho. Y nosotros tenemos mucho té industrial, tenemos grandes empresas que elaboramos té industrial y se lo vendemos a empresas como Coca-Cola, distintas empresas para iced tea. ¿Qué es el iced tea? Para los que no les gusta el inglés es el té frío, que es exquisito, nos hace alambre, es diurético y podemos eliminar las bebidas gaseosas, digamos. A los que quieren tener un estilo de vida saludable y empezar una nueva vida. Y este último tiempo, estos últimos 10 años, volvió a nacer el té artesanal en Hebras. Que la gente a veces me dice, yo tomo té común. Y yo digo, ¿qué es el té común? Y yo pensaba en lo mismo, para mí todo era té. El té común es el té de ensaquito que todos conocemos. Y el té en Hebras lo que tiene que es artesanal. Yo siempre comparo las cosas con una prenda. Yo digo, tenemos una planta, que es Camellia sinensis del té, y tenemos un pedazo de tela. Depende del pedazo de tela, yo puedo hacer un short, una campera, una camisa, un pantalón. Yo tengo la planta de Camellia sinensis, depende del proceso que yo le dé a esa plantita, voy a tener té blanco, verde, negro, hulón o puera. Y algo que tienen que saber es que un té artesanal permite varias infusiones. Entonces, vos infusionas este té, lo dejas un tiempo prolongado dentro del agua y después lo podés volver a infusionar. No hay que tirarlo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el secreto del té? ¿Cuál es el secreto del té? Es el tiempo de infusión y la temperatura del agua. Gracias a Mónica. Bueno, hay más sobre Mónica Escobar, ¿eh? Bueno, acá ella nos contaba acerca de cómo nace el té en su vida, cuáles son los beneficios. En el próximo bloque seguimos hablando con ella con respecto a todos estos temas. Seguimos ahora con el doctor Ariela Chaval. Doc, ¿qué más tenemos entonces? ¿Cuáles son los otros cuerpos extraños que nos podemos introducir en los oídos? Seguimos viendo las diapositivas. A ver las diapositivas. Entonces, y aquí vamos a ver las perforaciones timpánicas. Esto es lo que estábamos hablando fuera de cámara, en el cual el uso de un cotonete en los niños puede provocar la introducción del mismo a través de la membrana timpánica y provocar una perforación en la membrana. Entonces, esto va a llevar al niño a que se resuelva solo, en el mejor de los casos, o que después terminemos en un proceso agudo que se cronifica, queda una perforación y el paciente queda discapacitado de ciertas actividades como bañarse tranquilamente o ducharse como cualquier persona, hacer baños de inmersión, ir a la pileta, ir al pelo pincho, ir a cualquier lado. Inclusive el agua de la lluvia. ¡Qué bárbaro! Entonces, esto los niños no deben jugar, los niños no lo deben tener. Esto es igual que jugaba el hermano uno cada uno y el otro le hizo así, porque se hacía el marciano. Entonces, son accidentes, pero es accidente porque el niño ha encontrado eso, entonces eso no tiene que estar a la mano. Bien, clarísimo. Al igual que ponerse, rascarse los oídos con un lápiz, con una llave, introducirse algo, podemos lastimar y hacer esa imagen con ese agujerito que acabamos de ver. Y nos perjudica para toda la vida. Que es el principio de algo que no sabemos. Bien, clarísimo. Entonces, en la próxima tenemos cuerpos extraños en la nariz. Sí. En esas fotitos se resumen todo y como verán, tenemos de todo tipo. Tenemos plastilina, que son los eternos cuerpos extraños, que son los niños que van al jardín o que empiezan en la primera infancia el contacto con este tipo de elementos. El otro es un niño mayor que tiene un pedazo de una lapicerita. Es un nene que tiene una discapacidad, un retraso madurativo. Entonces, no sabemos cómo se lo ha puesto, pero bueno. La próxima, por favor, podemos tener cuerpos metálicos como esa tuerca que está ahí o la famosa espuma, goma espuma de las almohadas, de los colchones, que no sé por qué los niños tienden a metérsela y a metérsela, metérsela. Entonces, si su niño tiene un proceso, usted siente que tiene un mal olor, hay algo que no le cierre, usted baña a su niño, lo conoce y tiene una sucuración que es de una sola fosa nasal, bueno, concurre al médico, busque, busque, busque. La mayoría de las veces es un cuerpo extraño. Bien. Clarísimo. Ahí cuando no sabemos a qué se debe. Entonces, mamá, ponemos auxilio a mente porque la mamá pregunta, igual que por ahí pregunta, lo baño, lo limpio y una madre besa a su niño, lo abraza, lo tiene y me dice, tiene olor feo en el oído. Y empezamos a revisar y siempre encontramos algunas partículas de esto. Bien. Lo bueno es que muchas veces no es una emergencia. Claro. A excepción de lo que acabo de decir y aclárala, que es la pila botón. Bien. Próximo, por favor. Entonces, después tenemos insectos como las moscas. Lo que tenemos ahí son larvas de moscas. Esas larvas de moscas van a crecer comiendo todo tipo de estructuras, ya sea en el oído o en la nariz. Y inclusive llena todas las cavidades de los senos. Entonces, esos dos frasquitos que están ahí son larvas de mosca y esto se produce porque muchas veces el niño... ¿Eso lo sacaste, Doc, en el sepsi de la nariz? En el sepsi lo sacó de la nariz, en la parte privada, en adultos, en niños, en tráqueos tomas. Y en heridas de la cara. Bien. ¿Por qué? Porque ante una herida o un proceso infeccioso y a veces estamos distantes del lugar, no hacemos la consulta o empezamos con la receta casera de ajo, leche de madre y qué sé yo. Entonces la infección comienza, 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 sigue o se lo automedica al chico y el caldo cultivo está listo para que la mosca desque su huevo, ya sea en el oído o en la nariz. Y esto también se da en los adultos, en los adultos, en la gente que a veces vive sola o que a veces está en estado de abandónico porque está depresiva, porque está ensimismada o porque tiene una hipocusia y no se conecta. Exactamente. Entonces esto lo come en vida, es una cosa que se está completamente comiendo vivo. Bien. Entonces esos serían los insectos que decías que son los móviles. Bien, clarísimo. Porque el paciente siente que todo esto. Increíble que pase esto. Y el próximo, y con esto vamos, es la emergencia otra vez. Lo que tienen es una pila botón, lo que está, la segunda imagen que tenemos es una pila puesta entre dos estructuras, que es normal, y al costado está cuando la pila bien cargada se abre y provoca una reacción química. Entonces todo lo que se ve verde amarronado y que se ve marrón es una quemadura. Todo eso va a desaparecer. Entonces no sabemos si va a quedar con una perforación total de la fosa nasal adentro, si vamos a perder estructuras de la fosa nasal. O sea, todo eso, tranquilamente, por lo que se ve, se va a perder. Entonces es una emergencia, mamá. No, no. Entonces, ¿cómo prevenimos esto y cómo prevenimos lo que hemos hablado de lo que es el esófago? ¿Me lo vas a contar en el próximo bloque? ¿Cómo vamos a prevenir todos estos accidentes? En el próximo bloque ya volvemos con el doctor Ariela Chávez.